Los pingüinos emperador son los pingüinos más largos. Los pingüinos de los pingüinos son las focas y las cortas. El pingüino emperador tiene una bolsa entre las patas y abajo del abdomen. Cuando van a tener un bebé, los pingüinos del arroz nacieron una de las bolsillas de seis, nueve, que han largos cuatro más seis, nueve, y diez. Un pingüino tiene un bebé, también más papiro. El pingüino emperador se encontró en la Antártica. Ellos comen un pez, pingüinos, almanjamos como los pingüinos. Los pingüinos están lavados hasta 50, 100, 6, 4. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.